Penínsulas de América Central. Observa la imagen satelital de América Central y vamos a encontrar o ubicar las principales penínsulas que tiene este continente. Empecemos. Las penínsulas hacen parte de lo que llamamos en geografía accidentes geográficos o formas del relieve. También vas a encontrar que pueden llamarse accidentes costeros. La verdad es que los accidentes costeros pues hacen parte de los accidentes geográficos, pero son como más pronunciados, son más visibles. Veamos entonces que es un accidente geográfico. Es una unidad geomorfológica, geo de la Tierra y morfológica, o sea, las formas característico de la superficie de la Tierra. Y es cada uno de esos elementos que forman la parte del relieve que tiene una zona determinada del planeta. O sea, por ejemplo, cada uno de los elementos, un alcantilado, un cabo, un archipiélago, un golfo, una playa. Veamos qué es una península. Una península es una extensión de tierra rodeada de agua, pero que está conectada en una parte en forma de dismo o también de franja estrecha de la Tierra o canal, también se le llamaría, al continente. La imagen que ves satelital es de la península de Corea y está unida al continente, esa partecita blanca que le ves allí a la parte norte del continente asiático. Esta península de Corea está unida ahí, ese pedacito, esa gargántica pequeña. En la otra imagen, a la mano derecha, también encontramos una entrante profunda de la Tierra. Esa es una península. Veamos entonces las penínsulas que presenta América Central. Observemos que necesitaremos un mapa mudo político para que veamos en qué países están estas penínsulas. Y aquí vamos a echarle colorcitos. Vamos a ver entonces, por ejemplo, la península de Cosiguina en Nicaragua, la parte noroccidental de Nicaragua, sobre el Océano Pacífico. Obsérvala allá en la imagen del satélite, el puntico rojito en la parte izquierda de tu mapa. Está con color verde limoncito. Vamos con la península de Nicoya, que está en Costa Rica. Ella también está en su parte noroccidental, también sobre el Océano Pacífico. Está de color amarillito, como he dicho. Y observa el satélite. Allá se ve mejor todavía la península de Nicoya. Otra península que hay en Costa Rica es la península de Osa. Obsérvale que le eché un color como moradito. En el satélite la observas el puntico rojito allá a mano derecha en el mapa. Estas son las penínsulas que presenta el territorio centroamericano. Esta es la webgrafía que utilizamos para el tema de América Central y sus penínsulas. Nos vemos en la próxima y espero que te haya servido el tema.